Hola, en el siguiente tutorial haremos uso de la herramienta Ardora, para ello nos dirigimos a nuestro navegador y buscamos con el nombre del programa, seleccionamos la primera opción y nos vamos al apartado que indica descargar, seleccionamos donde indica descargar Ardora 8 y en ese caso el sistema operativo con el que trabajamos, esperamos a que descargue, yo ya lo tengo descargado por lo cual voy a cancelar la descarga, una vez que ya esté descargado solamente basará con descomprimir en una carpeta y podré acceder a todos los archivos, Ardora no es un programa que se tenga que instalar, simplemente se descomprime en una carpeta y podré a partir de ese momento darle clic al icono que está incluido, bien ya inició el programa y simplemente vamos a trabajar con nuestra primera actividad, en este caso para trabajar con una sopa de letras me voy hasta donde dice Archivo, Nueva Actividad, Juego de Palabras, Sopa de Letras en este momento me ha generado todos los campos donde yo voy a completar la información respecto a mi actividad por ejemplo es necesario que yo complete las palabras, las definiciones y puedo colocar imágenes también bueno, en este caso vamos a extraer información desde Wikipedia y que en este caso yo ya la tengo organizada para ingresar la información le doy doble clic y puedo ingresar la información en todos los campos que me solicita lo que sí recomiendo en este caso es organizar la información previamente para evitar errores y sobre todo estar corrigiendo la actividad posteriormente si es que se necesita trabajar posteriormente también es posible editarlo pero lo recomendable es que se complete la información paso a paso para evitar estar ingresando y saliendo una vez tras otra después de que ya se terminó de editar bien, en este caso ya estoy más o menos por la quinta opción, nos faltan unas cuantas más ya coloqué lo referente a las palabras, las definiciones y también voy a agregar las imágenes en este caso le doy clic a donde dice Imágenes, a este icono y me permitirá cargar la imagen por cada uno de los planetas y sus conceptos perfecto, una vez que ya está todo cargado le doy clic a Check y ahora es necesario tomar en cuenta otras opciones yo tengo una sopa de letras en este caso pero quiero trabajarlas a partir de qué? solamente a partir de la lista de palabras que yo vaya a buscar puedo trabajarlas también con las definiciones en este caso que ya he agregado o también sin ninguna ayuda yo quiero trabajarlas con las definiciones y también quiero tener la posibilidad de que me aparezcan las imágenes bien, ahora me voy hasta donde indica opciones de ejecución en la siguiente pestaña aquí voy a agregar algunos apartados que me van a solicitar en este caso, limitar por tiempo que sea para 360 segundos felicitaciones, si es que se llega a completar la actividad la vamos a poner muy bien y continuamos en este caso lo vamos a dejar ahí, las demás configuraciones no las tocamos, si es que yo deseo modificarlas sí, pero en este caso como es un ejemplo vamos a trabajarlo solamente en la parte básica luego, si es que es necesario puedo tomar algunos otros detallitos y modificarlos listo, ahora en la página web en este caso la pestaña de página web voy a completar el nombre del autor vamos a poner mis iniciales y ya está, vamos a modificar acá el apellido perfecto muy bien, ahora me voy a la pestaña que indica score y dice si la actividad fue resuelta correctamente vamos a ver como puntuación 10 o de repente vamos a ponerle 20 mejor para mantener una calificación estándar si la actividad finalizó incorrectamente se coloca la puntuación a 0 perfecto ahora vamos a ver como quedó nuestro trabajo le doy clic al icono que indica ver actividad y observo que mis iniciales están en la parte de abajo y que tendré la posibilidad de comenzar le doy clic a donde dice comenzar y me sale mi sopa de letras ahora yo tengo las definiciones tengo el reloj que está corriendo a un lado vamos a hacerlo un poco más grande y tengo el recuadro donde voy a ir completando por ejemplo yo tengo Marte en este caso y me aparece aquí ahora me sale la foto de Marte y me sale el texto que corresponde luego vamos a buscar otra me dice es el sistema es el planeta del sistema solar más próximo al sol obviamente en este caso sería Mercurio tengo que buscar la imagen y me voy Mercurio muy bien apareció seleccionado y tengo la foto por ejemplo en este caso designado Pluto es Plutón si yo lo doy clic no me aparece me aparece la foto solamente cuando pongo el puntero sobre el recuadro y vamos a buscar en este caso Plutón es un poquito complicado bueno tengo Júpiter y encontré también Saturno tengo Neptuno pero no tengo Plutón y vamos a buscar algún otro más por aquí Urano Plutón aquí está muy bien me faltan dos vamos a ver Venus y tengo Tierra muy bien finalicé la actividad ya tengo mi actividad en este caso ya la tengo lista y lo siguiente sería ya que comprobé que es adecuado que las configuraciones los textos por ejemplo son adecuados procedo a convertir en un paquete en Scorn me voy a donde dice archivo y selecciono Scorn por ejemplo yo quisiera guardar ya esto como sopa de letras y pongo guardar me dice que Ardora creó los archivos en la siguiente dirección donde está la carpeta planetas y aquí debería estar el archivo zip que posteriormente me servirá para poder subirlo a mi aula que esté trabajando y bajo el formato de subir una actividad en formato Scorn ahora si yo quisiera guardar esta actividad para tenerla como un editable y poder trabajarla aumentar información reducir información modificar las configuraciones lo puedo hacer directamente desde archivo y pongo guardar notemos que me va a dar una extensión que es .ard en este caso corresponde a un archivo de Ardora y vamos a ponerle sopa de letras planetas bien le pongo guardar me voy a la carpeta nuevamente y verifico que se haya guardado en este caso este es mi archivo de Ardora que es mi archivo editable y en este caso mi archivo que servirá para subirlo a mi aula muy bien en este caso vamos a iniciar con otra actividad nuevamente bueno se arregla la aplicación de Ardora le doy click otra vez a Ardora y me voy a donde dice archivo y selecciono para crear otra actividad en este caso vamos a trabajar con una que indica relacionar tengo para palabras frases e imágenes vamos a trabajar con la que dice frases e imágenes muy bien vamos a trabajar con la misma información que en el caso anterior de los planetas colocamos o le click y ponemos los textos aquí ponemos toda la información vamos copiando campo por campo por eso es que les mencionaba que es necesario tener toda la información lista sobre todo para que no sea fácil copiar y pegar porque si hacemos las dos actividades al mismo tiempo en este caso organizar la información revisar el texto y a la par buscar las imágenes se nos va a complicar un poquito siempre es mejor tener la información ya lista en este caso ya tenemos alineada ya la información de acuerdo a los conceptos vamos a colocar aquí los que van alineados a la derecha vamos a poner el nombre notamos que una vez que ya tenemos toda la información vamos jalando solamente y eso nos facilita correr con el proceso lo más rápido posible muy bien excelente una vez que ya lo tengo registrado de esa manera le doy clic al check verifico si hay algún otro campo más que deba completar si no puedo pasar a el siguiente caso en este caso sería a opciones de ejecución muy bien nuevamente le puedo limitar por tiempo lo vamos a poner a 360 segundos al acabar el tiempo para dar entonces el botón de comenzar habilitado hay también límite de intentos que también lo podría poner y nuevamente le vamos a copiar un genial en este caso si yo quiero poder ir completando por un mensaje para el límite de tiempo de repente poner un mensaje ahí para el límite de intentos si es que obviamente activo un límite de intentos tendría que poner un mensaje y si es que se cometió un error también un mensaje de error que indique que se equivocó le podemos poner acá intenta nuevamente nos vamos a página web y seleccionamos a ver indicamos el nombre del autor en este caso vamos a poner nuevamente y me voy a donde dice score bien vamos a poner la puntuación nuevamente modificamos esto y si se equivoca la puntuación a cero una vez que ya se encuentra en este punto nos vamos a revisar si nuestra actividad quedó como queríamos le damos clic a este ojito que se ubica aquí debajo de ayuda y le damos clic donde dice ver actividad observamos que ya nos aparece el cuadro donde debería ser la información le damos clic a comenzar y bien en este caso me va a indicar es el quinto planeta del sistema solar corresponde a Neptuno a Urano a cualquiera de ellos vamos a buscar que corresponda a Júpiter perfecto una vez que ya está en Júpiter vamos a dar vamos a observar que la información es correcta y presionamos aquí muy bien me dice que me equivoqué vamos a buscar el latín tierra nuevamente entonces en este caso voy a buscar tierra y selecciono la opción que es correcta en este caso muy bien acá me dice la siguiente me dice es el cuarto planeta en orden y distancia del sol vamos a buscar que sea Marte muy bien me sigue saliendo otra opción es el octavo planeta y vamos a buscar a Neptuno muy bien es el segundo planeta vamos por menos muy bien es el sistema de solar más próximamente del sol en este caso Mercurio y finalmente ya no tengo más opciones tengo tan solo Urano y Neptuno dice es el séptimo planeta Urano y es el sexto planeta Saturno bien terminé genial nuevamente esta actividad va a sufrir de algunas modificaciones y es que yo deseo configurar más mi actividad directamente desde el panel que indica acá de página web puedo modificar el tema de colocar mi nombre un poco más grande si deseo trabajarlo con algún enunciado puedo ponerle aquí relaciona el concepto con el planeta bueno acá tengo las opciones de ejecución si yo quiero puedo cambiar los fondos el color la fuente no hay problema por eso nuevamente reviso por acá si es que hay algún detalle que yo quisiera considerar y que fuese más grande de repente el tamaño de las si es que voy a colocar alguna imagen también el ancho de texto todos estos detallitos son posibles modificarlos nuevamente una vez que ya lo tengo listo me voy a una vista previa miren salió en el enunciado aquí y nuevamente lo de comenzar y va a empezar a correr el reloj y va a estar acá las opciones ahora repetimos el ejercicio que hicimos en la parte anterior y si ya quedó como yo deseaba simplemente me voy a donde dice archivo guardar y le vamos a poner en este caso relacionar planetas que va a ser obviamente el archivo que yo estoy guardando como un editable y si yo quisiera le voy a poner SCORM que en este caso me va a servir para subirlo a mi aula una vez que se haya creado finalizo poniendo ok y eso sería todo ahora podríamos trabajar en función a las otras actividades que yo vaya revisando directamente desde el menú de archivo y que podríamos trabajar para cada una de las actividades que fuese a plantear en mi asignatura bien muchísimas gracias gracias